muy buenas a todos y bienvenidos a tyson tuve actualización sobre el monitor de con trampas de msi gami como veis este es el canal oficial de youtube de msi gami aquí hicieron la presentación no sólo de este monitor de sino de todos sus productos y una información más ampliada de lo que tiene comentándola en directo junto con otros monitores que iban a meter otros y otros productos que iban a estar sacando y demás en la nueva conferencia que han estado enseñando y demás vale bien ya os he preparado el vídeo resumen que está disponible en twitter pero quiero que lo veáis todos vosotros y ellos mismos confirman sin lugar a dudas que su nuevo monitor son 100% trampas escuchen y vean para creer esto se ríe además mientras lo dice esto es nivel de chetos fiel y aquí vemos lo que yo no puede poner en otro vídeo que no teníamos información que la acaban de sacar ahora cuando el monitor con su inteligencia artificial rastre tu monitor vale te va a poner un overlay con un icono con una calavera gigante para indicarte por dónde te va a aparecer un enemigo y esto se puede entrenar para shooters y demás o sea tú imagínate que estás jugando warzone y te van a poner en la esquina un edificio en un tejado a call of duty a battlefield cualquier juego a apex for night en la montaña una colina detrás de un árbol detrás de una casa donde tú no tienes visibilidad de repente tu monitor te va a poner un indicador diciendo por aquí te va a venir alguien y es una flecha con una calavera gigante vale esto la demostración que van a sacar y la van a sacar en vídeo vale la han hecho con el league of legends pero también que tiene soporte para todos los juegos y se pueden entrenar lo que es un trampa y una ventaja sobre estos jugadores sigamos escuchando como ellos lo verifican y confirman esto está en tu monitor el otro dice cheat mode no esto no puede ser detectado está en tu monitor y se ríen por supuesto que esto es un cheat mode le dice el otro no hemos estado de acuerdo porque antes han estado hablando del tema de los puntos de mira uno decía que eso también era trampa el otro que no vale ya lo conté en el anterior vídeo puntos de mira inteligentes con inteligencia artificial que trae el monitor también pero que en esto están los dos de acuerdo que es 100% cheat mode y esto estos son los trabajadores y responsables de msi en directo en el canal de msi vale ya i i never used it myself so well not at home when i'm really playing so and this you know it can be upgradable via firmware so it se esto se puede mejorar y actualizar a través del firmware vale trainable ai models y una ia que es totalmente entrenable que la puedes entrenar tú para cualquier juego y demás this monitor y preguntan por el chat porque esto lo están respondiendo en preguntas a la gente este monitor puede hacer que te bane el y dice pues no estoy seguro pero cómo lo van a detectar es un overlay en tu pantalla si estás en directo si haces stream nadie lo va a ver es que te lo están vendiendo trampas i mean i'm against cheating y ahora dice a ver a ver quiero decir estoy en contra de las trampas let me be clear about this quiero ser muy claro sobre esto estoy en contra de las trampas procede a decir quiero ser claro estoy en contra de las trampas y fijar lo claro que es que no sabe qué decir y tiene que ser el otro que responda por él no puedo decir que esté muy feliz con esto pero escucharle es que es que no tiene desperdicio es que no tiene experiencia me be clear about this but yeah this is and i'm not saying i'm happy that that is using this it's skin no es que esté muy feliz yo pues en presentando esto introduciendo esto a la gente no the fact that we're going to have this y pues el hecho de que tengamos esto disponible i'm just saying solo digo que se queda se queda en blanco vale solo estoy diciendo que se queda en blanco y empieza a hablar otro y así solucionan todo vale fijaros que se queda en blanco no sabe qué decir no sabe qué decir sabe que están vendiendo trampas no sabe qué decir se queda en blanco y el otro rápidamente coge el relevo al verle que se queda con la boca abierta que no sabe qué decir y dice lo siguiente que es que es brutal y así lo arregla el otro se queda el otro en blanco con la boca abierta y el otro dice queremos decir también el que la habilidad de usar estas trampas esté ahí no significa que tengas que usarlas claro claro porque tú te vas a gastar dos mil dólares dos mil euros en un monitor gaming 240 hercios con inteligencia artificial y todo y que te pueda avisar de por dónde vienen enemigos y aparte de eso te puede hacer un zoom de hasta por cuatro en el monitor sin que lo hagas en el juego para beneficiarte de tener el retroceso de nivel cero o sea tener el menor retroceso de las armas utilizando miras de hierro miras cortas en cualquier shooter rompiendo el balance de las armas para matar de lejos a los enemigos o ver mejor de lejos y que además que la inteligencia artificial te diga cuánta vida dónde están los enemigos por dónde vengan como si fuera un wallhack y te vaya avisando de todo y claro tú no vas a coger después de pagarlo y vas a darle al botón para tenerlo cuando además estás diciendo que si eres youtuber que si eres streamer y vas a grabar vídeos vas a jugar en directo nadie se va a enterar veis a dónde vamos a llegar lo decía en el anterior vídeo el gaming se muere se va a morir el gaming con estos monitores en menos de dos años porque esto va a salir a la venta este año no se sabe la fecha todavía pero esto sale a la venta este año van a empezar todas las compañías de 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 monitores samsung la que sea todas van a sacar sus propios monitores con inteligencia artificial cada vez más modernos que cada vez incluyan más trampas gratis en los monitores indetectables para que tú si juegas con tu play juegas con tu xbox juegas con tu pc el monitor te diga todo y tú sólo te has que ir a disparar y dentro de nada todos van a ser lobbies de setos todo el mundo va a saber por dónde vas no se va a poder jugar a ningún juego en competitivo ni al hijo of legends como ponen el ejemplo aquí en este vídeo ni a ningún otro juego ni a call of duty ni a battlefield ni a nada ni a apex ni a fortnite a ningún juego ni valor nada ningún juego va a estar a salvo de esto porque lo van a empezar a sacar todas las compañías están normalizando el uso de las trampas pero tal cual es y luego acaba que el recorte de ahí como diciendo yo por ejemplo yo por ejemplo no lo usaría vale esto es un recorte que soy yo del vídeo original que está aquí vale lo dicho que aquí te enseñan las funciones del monitor y las van contando un poco más en detalle que esto ha pasado esto es en directo en el canal y tal ellos vale hablando de tal del monitor y luego te enseñan ya pasan a otro monitor completamente distinto y tal que no tiene esas funciones con inteligencia artificial este ya es a 500 hercios que van a sacar otro a 500 hercios hasta ahora lo máximo eran 360 hercios ahora van a ser 500 ya estamos hablando de barbaridades que van a sacar que dicen que si juegas a contra strike vas a tener 500 fps vale una locura vale que esto esto vale me dices que me sacas un monitor a 500 hercios que es lo más bárbaro que he visto yo en mi vida hasta ahora los más gordos son de 360 creo no había visto y uno de 500 hasta el momento vale pero ya tío lo de vender lo de ir por ahí vendiendo ya trampas a la gente vendiéndoles estos es lo que se explique en el anterior vídeo si no habéis visto el anterior vídeo mirarlo pero en serio que nos vamos a la mierda